Haces inocentes en el barrio, son aquellos niños buscando apoyo Que tienen un sueño, quieren lograrlo, ahí se quedaron porque nadie creyó Haces inocentes en el barrio, son aquellos niños buscando apoyo Que tienen un sueño, quieren lograrlo, ahí se quedaron porque nadie creyó Él se llama Samir y me dice oye ya no quiero delinquir El país ya no me da oportunidad para seguir Pero tengo que salir a buscar el dinero para llevarle a mi madre Porque soy un caballero para mi esposa y que a mi hijo nunca le falte el tetero Mi papá se encuentra enfermo, ya no duermo el desespero Ya no duermo el desespero, ya no duermo el desespero, ya no duermo el desespero, pero Haces inocentes en el barrio, son aquellos niños buscando apoyo Que tienen un sueño, quieren lograrlo, ahí se quedaron porque nadie creyó Haces inocentes en el barrio, son aquellos niños buscando apoyo Que tienen un sueño, quieren lograrlo, ahí se quedaron porque nadie creyó Samir vendía desde la noche hasta el día, aparte de vender también consumía Porque lo estresaba a su día a día y a veces decía ¿Por qué no me apoyaban esas amistades mías? Ahora vendo droga, me está buscando la policía Yo quería ser cantante y al cantante no veían Y ahora que me ven robando se piden mis melodías Haces inocentes en el barrio, son aquellos niños buscando apoyo Que tienen un sueño, quieren lograrlo, ahí se quedaron porque nadie creyó Haces inocentes en el barrio, son aquellos niños buscando apoyo Que tienen un sueño, quieren lograrlo, ahí se quedaron porque nadie creyó Porque nadie creyó Samir vendía Dímelo 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 Porque el otro, esa pasos día a día Y dime, dímelo yo Dímelo yo Ana Oh 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 Bam Gracias.